Música Nos encontramos con el director de la UGEL, Ananía Jarranta Para que nos comente sobre la semana pasada Que hubo una rendición de cuentas por parte de la UGEL ¿Cuáles fueron las conclusiones del director? Sí, bueno, en principio un saludo a quienes nos ven o nos escuchan A la comunidad educativa de la institución de la provincia de Azcope Para nosotros ha sido una experiencia más que grata Concurrir a todos los distritos, convocar a las autoridades Y hacer reconocer la realidad de las instituciones educativas de nuestra jurisdicción Pero de manera particular en cada uno de los distritos Saludable en principio porque hemos tenido la acogida de la mayoría de las autoridades En casi todos los distritos Naturalmente en uno más que otros Segundo, encontrar el compromiso, la predisposición por parte de las autoridades De los alcaldes, de Minsa, de la policía De las prefecturas en las que hemos encontrado Y las otras autoridades, incluyendo en algunos casos hasta Hemos encontrado el Ministerio Público Los fiscales también han participado Porque en realidad todas las entidades públicas y privadas Tenemos que ver con la formación, con el aprendizaje de nuestros estudiantes De una u otra forma tenemos que ver con la educación De los alumnos que están en las instituciones educativas Tanto públicas como privadas Así que en realidad fortalecidos en principio De hacer conocer cómo estamos Y sobre todo de encontrar el compromiso y el apoyo Para que este año sea un año mucho mejor En relación a los años anteriores Mirando no solamente el tema Que es el producto final del aprendizaje de nuestros estudiantes Hay que ver también el tema de la salud mental de nuestros estudiantes Hay que ver también el tema de la salud física Y no la podemos manejar nosotros Desde las instituciones educativas Allí tenemos que ver con Minsa Allí tenemos que ver con el Centro de Medidencia Mujer Tenemos que tener una reunión con el alcalde Distrital de Casa Grande Y como siempre, para nosotros bastante grato Porque en principio encontramos la predisposición Del alcalde a escucharnos A conocer la problemática Y como siempre, a apoyarnos con lo que pone la municipalidad Para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes A ver, varias cosas En principio tenemos necesidad de la distribución de material educativo Este año no tenemos presupuesto Y requeríamos de movilidad Ya habíamos tenido conversaciones previas con el alcalde Acabamos de felicitar y nos va a apoyar con la distribución de material educativo Para las instituciones educativas de nuestra jurisdicción Del distrito de Casa Grande Lo segundo es que tenemos algunos inconvenientes Con las instituciones educativas privadas Y bueno, hay un compromiso ahí para hacer la verificación Y hacer algunas acciones complementarias Tenemos algunos inconvenientes con algunas instituciones educativas De manera particular en Roma Ya hay un compromiso incluso del alcalde que ha asumido previamente Con el director en el caso de la Inmaculada Virgen de la Puerta Tenemos problemas con la energía eléctrica Con el tema del agua Y bueno, el alcalde igual se ha comprometido a ayudarnos Y lo mismo para el caso de este Víctor Raúl También de Roma Que también tenemos problemas con el tema del agua Y de las instalaciones que hay allí Hay algunos otros requerimientos Respecto al tema de la funigación De este... De pieza de todo Sí, de... Bueno, en realidad de los locales en principio, ¿no? Hemos quedado en que vamos a hacer el requerimiento de manera formal Hay una predisposición por parte de ellos Pero también ahí tendría que ver en Minsa Entonces vamos a coordinar igual con Minsa Para ver que el 13 de marzo Nuestros locales estén desinfectados, ¿no? Y no tengamos ningún inconveniente para la recepción de nuestros salones Bueno, esa es entre otras cosas Porque hay algunos otros requerimientos Que forman parte de la evaluación Que se ha comprometido el alcalde a hacer la verificación en cito Y sobre todo la predisposición y el compromiso Para poder ayudarnos a mejorar las instituciones educativas Del distrito de Casagrata